bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos un tema muy importante pero vamos a profundizar realizando algunas preguntas sabemos y conocemos que la competencia es feroz da muchas opciones nuestra competencia muestra servicios y productos y hay muchos consumidores también muchos clientes eligiendo el mejor producto el mejor servicio la mejor calidad la mejor atención lo que necesita la pregunta aquí es está preparada su marca para enfrentar este reto entonces acá básicamente para el mes de los enamorados ph trae esta masterclass como digo yo queda como anillo al dedo para las empresas microempresas emprendimientos y el tema aquí principal es por favor suscríbanse activen la campana para las notificaciones no olviden compartir estos vídeos comentar sobre algún tema en específico dar su like así es que el tema la masterclass del día de ahora es sabe usted como conquistar al cliente en efecto es como una relación normal y como un conquistar pero sabemos como empresas conquistar al cliente veamos entonces cuáles son aquellas principales recomendaciones que ph da para conquistar al cliente vaya tomando nota porque todas son importantes ninguna debe de quedar excluida así es que vea el vídeo hasta el final para que usted identifique cómo realmente conquistar a su cliente comencemos primero demuestre que es la mejor opción muestre interés al momento de vender el producto o el servicio de a conocer el gran valor que tiene su empresa es la única manera de conquistar a su cliente además número dos enfocarse en los detalles encuentre aquellos pequeños detalles que para el cliente signifiquen mucho vaya perfilando identificando por mínimo que sea el detalle su cliente lo va a agradecer y así usted continúe conquistándolo número tres la probadita ya escuchó hablar de esos términos dele la probadita para poder conquistar a su cliente deje que el cliente pruebe su trabajo deje que el cliente lo conozca de a conocerse a través de alguna muestra gratuita de algún consejo de alguna recomendación por eso se llama la probadita número cuatro cree expectativas lo he dicho y puede parecer trillado pero supérelas si el cliente cree que es algo que usted ya tiene su producto o su servicio pero si usted supera la expectativa desde luego que usted va a conquistar a su cliente número número cinco experiencia de marca completa nada medias una entrega total ¿qué significa esto? desde los colores, los sabores, las texturas, las imágenes, el texto, las instalaciones, la iluminación, el sonido, la armonía todo debe de ser coherente para generar una experiencia que sobrepase las expectativas desde luego acuérdese que una recomendación lleva a la otra ¿sabe? pues obviamente si en su lema de su marca dice el cliente es lo primero pero usted está haciendo esperar a su cliente entonces no es muy coherente por eso dice experiencia de marca completa no olvide suscribirse active la campana para las notificaciones recuerde lo que si usted se suscribe y activa la campanita para las notificaciones inmediatamente le llegan las notificaciones de los videos de PH que recuerde las masterclass para las empresas tenemos los días miércoles, los días sábados, los días viernes exclusivamente PH educativo para pues todo aquel que quiera conocer sobre la realidad de la matemática y la física con el experto físico-matemático Rubén Portillo recuerde que los números no mienten y desde luego que las matemáticas no fallan pero bueno continuamos con el número 6 sea usted el anfitrión ¿por qué? hágale parecer al cliente que usted está invitando a todo el servicio a toda aquella experiencia de compra de productos o servicios que van a satisfacer las necesidades y deseos que el cliente tiene así es que usted debe de ser el anfitrión para satisfacer todos esos gustos número 7 confianza ¿le han dicho que en una relación para poder conquistar debe de existir confianza? ¡claro! a quien no le gusta la seguridad a quien no le gusta tener una relación en la cual se sienta agradable por eso es recomendado la confianza número 8 habla el idioma del cliente y no me refiero a esto con con traducir deje los tecnicismos deje de sorprender con un lenguaje un léxico que el cliente no comprenda el cliente quiere ser entendido ser comprendido y que le escuchen así es que conquiste de esta manera hable el idioma del cliente número 9 nunca deje que el cliente se vaya enojado ¿por qué? porque esto es la peor experiencia que el cliente va a llegar a contarle a más de 3, 4, 5, 6 o 7 personas lo va a publicar y esa es realmente una fatalidad para su empresa si el cliente se va enojado mejor diga adiós empresa adiós microempresa no se trata de que el cliente se vaya súper contento con la mejor sonrisa el mejor ánimo la mejor expectativa y que lo recomiende de eso se trata por eso es importante conquistar al cliente y número 10 comunicación ¿en qué relación es vital la comunicación? en todas las relaciones la comunicación para conquistar al cliente es vital ¿por qué? es mejor tener un cliente frecuente y satisfecho que estar buscando nuevos clientes entonces comunicar no solamente significa que usted vente a hablar una conversación con el cliente que usted va a vender un producto o un servicio sino que también le va a dar un seguimiento oportuno para que el cliente pueda obviamente regresar y estar feliz y contento en esa relación con la marca de su empresa así es que aquí le brindo los 10 tips o recomendaciones para que conquiste a su cliente y bueno desde luego PH no es que los quiera conquistar así pero sí les quiero recordar que PH apoya las metas y los propósitos de cada uno de ustedes así es que siempre lo menciono el momento oportuno es ahora para que usted proyecte cuáles son sus objetivos sean personales académicos o en su microempresa así es que nuevamente los invito para que ya ustedes usen a esta altura ya tenga proyectado pues cuál es el objetivo de este mes y dejo los contactos acá de PH asesoría empresarial y educativa para que ustedes puedan profundizar cualquier temática las asesorías nuestras tenemos presupuestos definidos pues para lo que usted necesite en su empresa ya sea la mejora de un proceso si usted desea establecer un organigrama quiere mejorar la calidad de los servicios quiere mejorar la satisfacción al cliente quiere medir algo en particular recuerde que una consultoría o una asesoría que esté externa a su empresa es la indicada para poder detectar cualquier detalle que usted considere oportuno mejorar así es que el diagnóstico es totalmente gratuito por parte de PH luego vamos a los pasos de la ejecución la implementación y el seguimiento y la evaluación así es que el momento oportuno también es ahora para que ustedes tomen la mejor decisión y puedan mejorar en su microempresa emprendimiento así es que nos vemos en la próxima sesión virtual de estas masterclass saludos y y y y y y y y Gracias por ver el video.